¿Qué es la Keikuri? Bienvenidos a otro video Bueno, 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 para los que no me conocen, ¿cómo está? Bienvenidos, ¿qué es la que hay? Aquí Yanji reportándose con otro video Fue una loca idea de hacer un video de yo hablando con un acento, acento argentino Esa vez que mi acento boricua del plátano estaba super mega heavy Que este mofón con la boca mía tiene mucha, mucha, mucha pantequilla porque está heavy, ¿ok? Dije, ¿qué cool sería si intento hablar en otros acentos latinos? Pues googleé, no googleé, youtubeé Y me salió el video de este muchacho que se llama Actitud, la clave del éxito Siempre he querido como que darle un challenge de ver si yo puedo hacer acentos Pues aquí vamos ¿Cómo hablar como un argentino? Acento argentino, paso a paso No puedo hacer acentos, ¿ok? Yo tengo fe en mí, por favor, ten fe en mí Es la hora de estudiar Bueno, las principales diferencias que voy a presentar en este video son las siguientes El famoso tú, acá en Argentina se dice vos El famoso ti, acá se dice vos El famoso eres, acá se dice sos El tienes, por el tenes El quieres, por el crees El puedes, por el podés Y así vas a desarrollar la cosa Le voy a dar varios ejemplos, ¿sí? Desarrollar ¿Qué es que yo? Tú y yo somos una genial pareja Tú y yo, y así sucesivamente Acá en Argentina es... Ok, entonces, noté que él ha arrastrado un poquito las palabras Este, yo, hablan mucho como que así Yo, tú y yo Eh, ¿qué más? Sería vos Vos y yo hacemos una genial pareja Vos y yo... Y para la G Ok, vos y yo hacemos genial pareja ¿Puedo decirlo bien? Hacemos una genial equipo Vos y yo hacemos una genial pareja Vos y yo hacemos un genial equipo Sí, siempre Cambiamos por el tú Vos y yo Vos y yo Vos y yo Hacemos genial... Ay, fucking sucks ¿Te parece bien? Genial A ver, espérate Se dice por vos Sí El ti Vos Muy bien Entonces Ti, vos Estoy siempre pensando en ti Acá en Argentina se dice Estoy pensando siempre en vos Estoy pensando en vos Estoy cansado de ti Estoy cansado de vos Estoy cansado de vos Te pregunté ¿Qué estás haciendo de tu vida? No sé nada de ti Y acá sería No sé nada de vos ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? No sé nada de vos ¿Qué estás haciendo? No sé nada de vos ¿Vos estás bien? Genial Qué cosa más linda Oh my god Don't kill me Wow, espérate Creo que soy un fracaso en el mundo de los acentos No importa que sea A ver Por el vos Vamos a seguir tratando, ¿ok? Por el vos Simple Eres Eres Tú eres una persona muy especial para mí Ajá Gracias O Vos sos Una persona muy especial para mí Vos sos Recuerda, el tú Se cambia por el vos Y el eres Se cambia por el sos Otro Tú eres del Real Madrid Sí Ok Vos sos Muy especial para mí Espérate, lo quiero decir con el acento de él Espera, ¿qué? Eres Vos eres una persona muy especial para mí Para mí ¿Y qué sería? Vos sos una persona muy especial para mí Acorda Vos sos una persona muy especial para mí Ajá Ahí sí que Ahí sí que tienes Ahí sí que tienes Ok Tú eres del Real Madrid Sí, bueno, no Lo que sé ¿Vos sos? Vos sos Viste que yo fui una buena estudiante Es que ellos hablan como que tan refinado Y yo con mi acento de plátano Ahí como que Era, 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 era Eso Ellos hablan con un acento tan y tan y tan fino Que como que tengo que sacar mi pinky Y sacar la copa de vino Porque él está diciendo unas cosas tan sencillas Él puede decir Vamos a comer caca Y se escucha tan y tan fino Que yo digo Yes Tú vas a más mitad de crédito Vos sos una persona muy genial I don't know Simple Eres por sos Eres por sos I got that Otro ejemplo Tú lo puedes escuchar Puedes Puedes ¿A qué se dice? Podes Podes Tú puedes prestarme el auto El auto Me gusta Vos podés prestarme el auto Vos podés prestarme el auto Vos podés prestarme el auto Vos podés prestarme el labillome Labillome, ¿qué es un labillome? La lapicera o lo que sea ¿Sí? Y lo que también es lapicera Tú quieres darme un beso Y acá en Argentina sería No, no, directamente Mira este Tirándome desde el YouTube Vos querés darme un beso Mira, no me lo digas así con esa carita Y estos ojos verdes Vayan al canal de este tipo Y tagguenlo Y digan Díganle Mira a Miss Jan Llegó tu video Y díganle algo No sé Comenten el video de él Para que él vea mi video Porque en verdad que me Ok Además de que me está haciendo Blush a little You know Estoy aprendiendo Vaya al canal de actitud La clave del éxito Y le pidan que venga este video Y me salude Porque estoy aprendiendo No Vos No ¿Cómo se dice yo? Tienes Por el tenés Tienes por el tenés Ok Tú tienes Tienes una sonrisa muy bonita Blanco ¿Vos tenés una sonrisa bellísima? Bellísima ¿Está ok? Aquí sería el dices Y acá sería el desis Desis Tú dices muchas mentiras sobre mí No, mi amor No Decís muchas mentiras sobre mí Desis Tú decís muchas mentiras sobre mí Ok ¡Ay, pinas! ¡Ay, pinas! Oh, bless you ¿Qué tú haces aquí cosita linda? Ok So Creo Creo que estoy Ok Más trato Menos puedo Ok Voy a tratar de terminar este video Hablando con el acento argentino ¿Vos es yo o tú? Oh, my God Ya 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 I failed Bueno Espero que les haya gustado este video Vos Díganme en los comentarios Si quieren otro video Que intente otros acentos O Más o mejor Yo trato de mejorar Mi acento argentino Gracias por ver este video Díganme en los comentarios ¿Qué piensan de mi fracaso? Ok Tengo que practicarlo Eso sí Pero Aprendí mucho En verdad que Este video Aprendí mucho De las palabras argentinas Veo como el acento Que hablan los argentinos Es un poquito más Como que Y Wow Creo que voy a seguir así Hablando así A ver si alguien se da cuenta Que mi Este Mi acento ya no es Boricua Bueno Bueno Este video Estuvo bien Al carete En verdad Que lo disfruté mucho Este tipo No sé cómo se llama Él Pero sé que ¿Cómo es que tú te llamas Mi amor? Porque Me estabas diciendo Que la sonrisa mía Estaba bellísima Christian Gabriel Yoko Creo que Este es el nombre De él Anyway Espero que hayan disfrutado Este video Si les gustó Denle un mega like Por favor Compártanlo con su Amiga Amigo Con mami Con papi Compártanlo con quien sea En verdad que Necesito tu apoyo Para crecer este canal Para que el corillo De este canal Cresca Y seamos los Números De YouTube Los quiero un montón Díganme en los comentarios Si quieren ver Otro video Yo tratando de hablar En otro acento Mira Ya se me está pegando El acento argentino Wow Me siento Muy refinada Como el latte Con leche De almendra Wow Ok Pues hasta aquí llegamos Los quiero un montón Y los veré En mi próximo video Ok Vos lo veré En mi próximo video Creo que lo dije Lo mal Peanuts Ok Ya Pero no Los veo en la próxima Chegamos Chegamos